Bueno hermano, tenemos plugin gratis de Waves, así que quiero que tú lo puedas aprovechar, acuérdate y no te duermas, van a ser un cierto número de licencias y también un cierto número de tiempo para tener este plugin que va a dejar tus bajos, tus tubas, tus guitarrones, tus frecuencias graves de tenerlas así de chiquitas, a tenerlas bien, bien, bien marranas, bien gordas, bien amplias. Entonces, espero que tú lo aproveches, por favor no te olvides, suscríbete a este canal, deja tu like y comenta aquí cualquier cosita, ya estoy aquí emocionado, Eddie, lo que gustes comentar, ayudas a que este canal siga creciendo, así que apúrale, vámonos al video. ¡Bienvenido a este canal! Ya viste con el pasado de Juno, de IK Multimedia, que muchos sí están dentro del tiempo, pero se vieron lentos, se tardaron o se tardaron en ver el video y pues ya no alcanzaron licencia, sí les llegó el email, pero no alcanzaron licencia. Sorry, así son los movimientos de rápido, por eso activen su campanita, suscríbanse a este canal, comenten en los videos para que YouTube vea que están interesados en el canal y les lleguen las notificaciones de volada, así como te está llegando esta o así como estás viendo esta. Así que este se trata de R-Bass, es un plugin que está bien chido porque va a ayudar a hacer tu bajo todavía más gordito, o en caso de que no esté gordito, por medio de agregarle armónicos. Aquí tú vas a seleccionar la frecuencia, aquí vas a seleccionar la intensidad con la que quieres estar aventando ese sonido. Entonces está bien chido porque aquí tienes tu señal, tu original bass y aquí tienes igual la ganancia por si quieres bajarlo un poquito más y en caso que nos hayamos pasado de intensidad. Y está bien chido este plugin, creo que no necesita presentación, aparte su G.Y. lo puedes convertir a Dark, mira, se ve bien bonito, y aparte a Legacy, a la versión como original, a la versión viejita que primero era. Este plugin se llama R-Bass y significa, bueno, es por Renaissance Bass y pues está chido, vamos a descargarlo, vamos a probarlo, ya sabes que si es de Waves va a estar seguramente chido. Pensé que eran los de Waves para decirme que no chingue. Este, ya sabes que si es de Waves va a estar completamente chingón este plugin y ya sabes que igual te va a pedir que se actualicen unos años, pero no importa. Hay muchos que nos quejamos, yo me quejo, odio sus actualizaciones, pero de todos modos siempre encuentro la forma para darles vuelta y ganarles, ¿no? Ahorita sigo teniendo unos en versión 9, no sé ni siquiera para qué los seguimos actualizando, a menos que sean gratis, pues está chido. Entonces, te voy a pasar el pitazo, ¿cómo lo vas a tener gratis? Primero que nada te quiero decir que Renaissance Bass es un plugin del precio infinito de Waves, ya sabes, $29.99. Nos quieren hacer mensos ahí, nos quieren ver como estúpidos con sus ofertas que según siempre hay. Entonces, bueno, $29.99 te vas a ganar gratis hoy. ¿Cómo te los vas a ganar? No me quiero saltar este paso. Aquí hay un canal que se llama Helmy Dibon, yo no lo conocía, pero está chido, está padre. De hecho, me pasaron ahí el tip por un comentario de YouTube hace ratito. Entonces, por eso es que te hago este video. Aquí, dentro de Helmy Dibon, es una persona que igual comparte cosas de plugins, de producción musical, de beats, bla, bla, bla. Mucho contenido chido, que tiene 148 mil suscriptores, espero algún día llegar para allá. Así que, qué bueno que te está yendo súper bien y qué bueno que compartas esto con tus seguidores. Entonces, a los seguidores de Helmy Dibon van a tener este plugin gratis. Pero no es que tengas que seguir a fuerza, yo te lo estoy recomendando. Pero sí estaría chido, ¿no? O sea, como que le eches una mano, ¿por qué no se está echando una mano de alguna manera con un plugin gratis? Tú échale la mano, si puedes, también dándole click ahí a suscribirse a su canal. De hecho, aquí en este video que dice Simple 808 Base Hack, ahí es en donde viene abajito el link que yo te voy a dejar aquí abajito también de este video para que vayas a descargar plugin gratis. Entonces, le das al link que te estoy dejando aquí abajo, como él lo hizo, y te va a llevar a esta página en donde dice Free Renaissance Base for Dibon Terrells, Followers and Subscribers. Entonces, para todos los seguidores y suscriptores van a tener este link, aquí es abajito. Échale una mano, ayúdalo, si puedes, suscríbete. Y también, si puedes, suscríbete a este canal, por favor, deja tu comentario, ya sabes. Después aquí, ya que estamos aquí, ya estamos casi a nada de tener el plugin gratis. Acuérdate que esto, yo creo que va a ser por, dice aquí por un tiempo limitado. Si no es por 24 horas, va a ser a lo mejor por 48. Y acuérdate que igual puede ser un número limitado de licencias y esto se va a poner intenso. Entonces, le vas a poner aquí donde dice Get Renaissance Base, pero para empezar necesitas tener una cuenta de Waves. Si tú todavía no conoces esta marca, aléjate de esta marca. No es cierto, si todavía no conoces esta marca, hazte una cuenta con esta marca aquí en la página. Le pones en este muñequito y le pones donde dice, como no sé, sign up o algo. Y ahí es tu cuenta, dos minutos, tres minutos. Después, te regresas a este link que te estoy dejando y le pones aquí donde dice Get Renaissance Base Free. Va a empezar a cargar y voilà, ya nos salió nuestro Serial Number. Lo chido de esto, aunque tú ya lo tengas en una versión antigua, lo chido de esto es que si tú haces este paso una vez más, se va a actualizar tu plugin. Entonces, aquí, este es tu Serial Number. Si quieres, lo puedes copiar. De hecho, yo nunca he visto que haga falta copiar el Serial Number. Ya se agregó automáticamente a tu cuenta y ahora vas a necesitar otro paso más. Vas a necesitar tener el Wave Central, que es el manager de licencias, de activaciones y toda esa onda de Waves. Entonces, le vas a poner aquí donde dice Learn How to Install y activar el plugin Renaissance Base. Y aquí te va a salir para descargar Wave Central para Mac y para Windows. Yo ya lo tengo, ya tengo el Wave Central y aquí ya solamente lo voy a abrir. Si tú todavía no lo tienes, lo descargas. Y ahora, ya que abras Wave Central, pones tu inicio de sesión, ya sabes, toda tu información. Y aquí ya te debe de salir. Mira, nos sale Renaissance Base. Solamente le vas a tener que dar clic aquí y después le vas a poner donde dice Instalar y Activar. Es la versión 13, como te digo, y eso nos va a dar todavía chance de poder actualizarlo uno más. Después, aquí, bueno, a mí me pide que cierre Pro Tools. Yo no lo voy a cerrar ahorita, así que ahorita lo voy a poner Activar para tener esa actualización todavía más tiempo. Y aquí le voy a poner donde dice Light y vamos a ocuparlo de esta manera para que se vea un poquito más. Entonces, este plugin ya lo tienes, felicidades, aprovechalo mucho. Este plugin yo lo ocupo en bajos, cuando me mandan, no sé, bajos que no están bien grabados o que están un poquito opacos. Con esto es con lo que le doy vida, le doy cuerpo todavía más grande. Lo que más lo he ocupado, este plugin, es para guitarrones de mariachi. Por ejemplo, aquí tengo uno y aquí le puedo seleccionar la frecuencia que le quiero estar apretando esta intensidad. Está muy manchado, pero aquí tienes que seleccionar más o menos un buen balance y el armónico que le quieres estar agregando. Ese, ese como que a veces le llamamos ese gordito a tu sonido. Entonces, aquí igual lo he llegado a ocupar mucho y me ha sacado de muchos problemas con las tubas. Me ayuda a darle mucho, mucho, mucho cuerpo. Voy a poner este plugin ahorita aquí en ajustes de fábrica. Le voy a poner play aquí con mi tuba y mira la chulada. O sea, ahí está, sin hacer nada, ahí está mi tuba. Vamos a activar este plugin. Ya desde ahí ya le dio mucho cuerpo. Si todavía quieres darle más, vámonos. En caso que sientas que le hace falta ahí. Por ejemplo, en caso de que estemos saturando, solamente le bajamos aquí un poquito la ganancia. Y le puedes subir todavía más cuerpo. Ahorita estamos en la frecuencia de 80, pero aquí te puedes ir más a los subs. O un poquito que suene más, más medio zona. Pero yo creo que 80 es una muy buena frecuencia. Le puedes dar todavía más cuerpo. Así suena mi tuba con plugin y así suena sin plugin. ¿Ya viste lo que puede hacer este plugin? Vamos a activarlo otra vez. Una chulada. Aparte, este proceso me gusta mucho ocuparlo y te lo quiero recomendar para que hagas un proceso paralelo. O sea, me refiero a que hagas, no sé, una pista auxiliar. Ya sea que la quieras hacer estéreo o mono. Vamos a ponerla a mono. Y vamos a activar este plugin. Entonces, hacemos este proceso paralelo. Aquí lo vamos a poner como, no sé, base paralelo. Aquí lo voy a insertar. Voy a poner los envíos de este lado. Voy aquí a hacer un inserto. Bueno, primero voy a conectar la entrada por medio del bus 1. Y aquí la tuba. Vamos a hacerle un envío para el bus 1. Ahí está. Ahí está, bus 1. Entonces, este proceso de esta manera ya lo vas a estar manejando paralelo. Esto quiere decir que, mira, escucha tu tuba ahí. Y con este la vas subiendo. Ya viste, a ese plugin le vas subiendo. Entonces, ya estás haciendo ese proceso de esta manera paralela. Aparte de que vas a ahorrar mucho CPU, lo vas a estar manejando de otra manera muy diferente. Y ya tú seleccionas exactamente cuánto de ese plugin lo quieres estar metiendo para que te dé otro tipo de ataque. Aparte, y otro tipo de cuerpo también. Aparte, esto lo podrías meter igual en tu bombo, aparte en tu bajo, aparte en tu guitarrón, lo que quieras. O en otros instrumentos de la misma sesión que compartan frecuencias graves que quieras todavía engordarlas más. Con la frecuencia que aquí seleccionamos. Que estábamos alrededor de 80, mira, por ahí estamos. Entonces, Es más, aquí ya le puedes subir la ganancia, como estábamos. Y aquí puedes seleccionar otra frecuencia. Entonces, mira. Ahí está. Entonces, así suena con plugin. Y así suena sin plugin. Está dando esa gordura que le hace falta. Espero que esto lo hayas aprovechado. Acuérdate, es por tiempo muy limitado. Yo creo que van a ser unas licencias muy limitadas. Y me gustaría que tú, seguidor de Edi Productor Musical y seguidor de el otro canal, que también le vayas a echar la mano, tengas esta licencia. Nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí. Bye, bye.